Nos preocupa mucho, pero también nos preocupa que es una provincia con abastecimiento del Chaco, por ejemplo. Muchos de los abastecimientos en materia de la producción de nuestra provincia vienen de esos lugares y en ese caso también uno debe cuidarse. En nuestra provincia han llegado más de 4.000, 5.000 personas que están hoy en aislamiento y ustedes vieron una de ellas que vino a Puerto Iguazú después de 14 días, dio positivo y se está actualmente haciendo tratamiento. También está ya externado todo con una baja virulencia, pero no deja de ser un esquema de extremo cuidado que nosotros tenemos que tener. Por eso pido mucha prudencia. Nosotros no vamos a determinar etapas en nuestra provincia, sino vamos a determinar focalizaciones de tareas como lo venimos haciendo hasta ahora, con seguridad, con tranquilidad. Reconozco que la mayoría de las actividades que se están desarrollando cuentan con una seguridad sanitaria importante. Ustedes vieron este fin de semana el hecho de la apertura de los restaurantes. Ha generado justamente esto de mirar el protocolo con el que ellos trabajan y da certezas de que se está cumpliendo con esto. Lo mismo ha ocurrido con el tema de las caminatas. Hay una enorme diferencia. Si ustedes miran en otros lugares donde comenzó el running y en misiones, que venimos caminando hace ya, creo que es el tercer fin de semana, y la curva epidemiológica se mantiene dentro de todos con una estabilidad esperada, que la estabilidad significa la respuesta del sistema sanitario. Por eso tenemos que mirar en esto, más allá de si aparece uno, aparece dos o no aparece ninguno, es que el sistema sanitario esté preparado para afrontar los casos que podemos tener. Porque, muy sencillito, esto nosotros no podemos predecir por la dinámica de la patología lo que puede ocurrir dentro de 15 días, dentro de un mes o dentro de dos meses. Quizás el estatus sanitario de hace tres meses que tiene la provincia es estable, es un estatus sanitario que nos permitió tomar estas decisiones, pero bueno, una pandemia es una pandemia y debemos ser muy responsables en las conductas que vamos tomando, ni ser los mejores ni ser los peores. Debemos asumir la responsabilidad del tiempo en el que tomamos las decisiones. Y en ese tiempo que tomamos las decisiones, hasta ahora en nuestra provincia pudimos ir hacia adelante, apoyando y acompañando las actividades productivas, más del 90% de las actividades productivas de nuestra provincia se encuentran con apertura, inclusive desde el día cero de la pandemia. Nunca ha parado la actividad productiva yerbatera, tabacalera, tealera, maderera, comercial en el área de alimentos, y se han convertido en actividades seguras. Cuando hicimos la apertura de las peluquerías, de las otras diferentes actividades, bueno, se han tomado con mucha responsabilidad. Pero, vuelvo a repetir, no hay que considerarse lo mejor, pero también cuando ocurren los casos, tampoco hay que hacer una lectura siempre equilibrada, consciente, coherente, y tratar de resolverla en el tiempo que tenemos para resolverla.